El motivo de esta rueda de prensa es la presentación de una campaña que la agrupación municipal inicia hoy, una campaña que bajo el lema, claro que sí, pretende ser una herramienta a través de la cual el Partido Socialista va a abrir un cauce de comunicación con la ciudadanía para construir juntos un proyecto. Un proyecto que pretendemos que sea fiel reflejo de las aspiraciones de los ciudadanos y la ciudadana de Andújar, impulsado, como no podía ser de otra manera, sobre la base de los principios e ideales socialistas, que va a contar con un equipo humano capaz de conseguir hacer realidad esas aspiraciones y en el que vamos a incorporar, como no puede ser de otra manera en el momento en los que estamos, una dosis necesaria de inconformismo para que Andújar sea la ciudad que nos gustaría que fuera. Y como hacer realidad esas aspiraciones es posible, los socialistas y los socialistas de Andújar decimos claro que sí. La política es un instrumento que los ciudadanos y ciudadanas tienen a su disposición para construir el futuro que se imaginan, porque a través de su participación pueden apostar por el proyecto político que pueda dar respuesta a las aspiraciones de un pueblo. Y en Andújar no somos ni mejores ni peores que en otros sitios y yo siempre me revelo cuando escucho a quienes dicen que nunca seremos capaces de alcanzar nuestros objetivos y de aprovechar nuestras oportunidades. Siempre que escucho este comentario siempre me acuerdo del fragmento de una película que se llama En busca de la felicidad y que me gustaría compartir con ustedes en este momento. La película se llama En busca de la felicidad. En la película se ve una escena en la que un padre y un hijo juegan a baloncesto y el hijo tira una canasta y falla por mucho, por muchísimo. Y a pesar de eso le dice a su padre que quiere ser jugador profesional. El padre, con prudencia para no herirle, pero también realista, le dice hijo mío, yo nunca he sido bueno en esto y estas cosas se heredan. Seguro que tú puedes hacer cualquier otra cosa, pero no quiero que estés todo el día en la calle perdiendo el tiempo para llegar a ser un tornadio. El niño coge la pelota, la deja caer al suelo, agarra una bolsa y a pesar de un bravo comienza a guardarla. En ese momento el padre se da cuenta del error que acaba de cometer. Le dice, nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Decía Paco, vamos a poner en marcha una campaña en la que pretendemos utilizar los dos principales argumentos que tenemos los socialistas en este momento. Uno es la marca, la marca PSOE, que en Andújar tiene una amplia base social y un amplio respaldo. Hemos podido comprobarlo, elecciones tras elecciones, como en casi todas las consultas electorales que ha habido, en la gran mayoría los ciudadanos y ciudadanas de Andújar se han fiado, han depositado su confianza en una marca, en la marca del Partido Socialista. Prefiero elecciones europeas, elecciones autonómicas, elecciones generales y también, salvo las últimas, en las elecciones municipales. Y la otra gran marca que tenemos los socialistas en Andújar es la marca que representa Paco Huerta, a quien acompaño y tengo el placer de acompañar esta tarde aquí en la mesa. Una persona, un compañero, un trabajador al que el Partido Socialista de Andújar le ha encargado que lidere el proyecto socialista para esta ciudad en las próximas elecciones municipales. Estoy absolutamente seguro que, conociéndolo como lo conozco, su capacidad de trabajo, de esfuerzo, de interlocución, de diálogo, va a ser la mejor opción que los ciudadanos y ciudadanas de Andújar van a ver en las próximas elecciones municipales. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones y no vamos a dejar de hacerlo cada vez que vengamos a Andújar, porque encima nos lo ponen fácil las actitudes que el propio Partido Popular de Andújar, que el propio Partido Popular de Jaén, tienen con respecto a este proyecto. Estoy absolutamente convencido que la situación de Innova Andújar es un ejemplo claro de la incapacidad del alcalde de Andújar para la gestión y de la incapacidad del Partido Popular para resolver el principal problema que tiene Andújar en este momento, como es el problema del suelo industrial. Y las distintas asociaciones de empresarios que participan en esta campaña de Navidad, aunando esos esfuerzos, pues se han conseguido unas actividades que lo que queremos lograr con esto es revitalizar el comercio de Andújar, movilizar a toda la ciudadanía de Andújar y su comarca para que vengan a hacer atractivo Andújar, para que vengan a disfrutar de esta Navidad aquí. A pesar de que ha habido un límite presupuestario mayor que en los años anteriores, debido a la situación de crisis que padecemos, creemos que hemos hecho un programa atractivo para que los ciudadanos de Andújar y de la comarca, y quiero remarcar este tema, el tema de la comarca, puedan comprar, comer y tapear en Andújar en los días de Navidad. Porque estas ventas van a ser vitales para que, en un corto plazo, el comercio de Andújar pueda sobrevivir. La situación es desesperada, como ustedes saben, para el comercio y la industria, y muchos tienen puestas sus esperanzas en esta campaña de Navidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande porque, efectivamente, en estos días el comercio y la hostelería en Andújar se vean llenos de público. Por supuesto va a haber un tren que empezará desde el día 3 hasta el día 5 de enero. En el tren hay un cambio ostensible porque la comisión de comercio, el ayuntamiento, la cámara ha apostado por un industrial de Andújar, por un empresario de Andújar. El tren va a empezar a funcionar el día 3 de diciembre, como he dicho, y espero que guste a todos los liturgitanos. Después el día, a destacar, el día, hay un teatro con la obra Brujas, el día 10 de diciembre, en el teatro principal. El día 11 de diciembre es el día del estor. Nosotros, el día del estor, hemos reforzado ese día por la tarde con una charanga, los petas. Felicitar y darle la enhorabuena a la comisión que se formó de comercio aquí porque ha trabajado mucho, bien y creo que podemos sentirnos satisfechos. Yo me alegro mucho de las personas, de haber elegido las personas que se eligieron y que toman parte de esta comisión porque no han defraudado, al revés. Yo creo que han respondido magníficamente. Antonio, Lucheto, muchas gracias, como los demás miembros que forman la comisión. Pero cuando nos planteamos desde el Gobierno municipal el colaborar un año más, pese a las dificultades, no lo veíamos como un gasto, lo veíamos como una inversión. Una inversión en un sector de los más productivos de Andújar, una inversión que lo que persigue es dinamizar el comercio, que lo que persigue, por tanto, es generar oportunidades de más negocio a los comercios de Andújar. Saludos amigos aficionados de 10 Televisión. En Andújar vivíamos este fin de semana una jornada realmente interesante y sobre todo centrándonos en un choque de la primera preferente, en esa regional preferente, donde se iban a enfrentar dos equipos que antaño también lo hacían con asiduidad, como es el caso del Club Deportivo y Liturgia y el Linares. Un partido donde se enfrentaban los dos primeros clasificados, pero antes, lógicamente, había encuentros también a celebrar, que comenzaban con la disputa en Santa Úrsula de las categorías inferiores. Tanto cadetes como juveniles protagonizaban su partido, en este caso referentes al Club Deportivo y Liturgia, y ambos obtenían la victoria. El primero de ellos por tres tantos a cero, el equipo cadete, el equipo de menor categoría, y el segundo, el equipo juvenil, conseguía frente al Vilche un resultado también importante de dos tantos a uno. Así de esta forma, y jugando fuera de casa, el Betis y Liturgitano en cadete demostraba por qué es el líder y conseguía también la victoria en este desplazamiento, mientras que el conjunto juvenil sucumbía por la mínima, frente al Atlético Jaén por tres tantos a dos. De esta forma, de esta manera, como decimos, llegábamos a la tarde del domingo, donde estaba centrada toda la atención futbolísticamente. Hablando, porque en baloncesto, nuevamente, en un desplazamiento, en este caso bastante lejos a tierras melillense, el equipo del montaje rueda perdía una nueva jornada, una nueva derrota, y ya esperar el próximo encuentro en casa. Pero, como decíamos, esa atención puesta a partir de las cinco de la tarde del domingo, donde azulillos, en este caso, vestían de rojo, y el club deportivo litúrgico, en su indumentaria habitual, azulgrana. Un partido, volvemos a insistir, donde se enfrentaban primer y segundo clasificado, y a ver quién se podía llevar el gato al agua. Y nunca mejor dicho, porque a pesar del esfuerzo de la directiva azulgrana, después de la cantidad de agua caída en el día del sábado, más de 40 litros en nuestra ciudad, el terreno de juego se mostraba algo blando, aunque eso sí, sin agua, y donde se podía jugar al balón, aunque los rebalones, en muchos momentos, estaban a la orden del día. Y precisamente fue uno de ellos el que protagonizaba el gol del conjunto de Linarejos. Pero era, vamos a la primera mitad, los primeros 45 minutos que pasaron sin pena ni gloria. Y no justificamos al decir esto, decimos sin pena ni gloria, porque los dos equipos se empeñaron en jugar en el centro del terreno de juego, en adueñarse de esa zona ancha del terreno, y apenas inquietaron las porterías contrarias. Caso era, tanto del Liturgi como el Linares, tan solo se contabilizaron dos disparos a puerta, uno de ellos en un golpe franco botado por Chico, y en otro de ellos, un balón en el área del conjunto de Linarejos, que finalmente atrapaba el cancerbero Óscar Benito. Con esta tónica de juego, más preocupados los equipos de no perder el balón que lo tuviera. Al contrario, pues se llegaba al término de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, cambió algo la tónica. Quizás el Linares intentaba buscar más el partido. Y ahora estaba por ver la preparación física de unos y otros. Y sobre todo, si el Linares le daba por adelantar mucho las líneas, tiene hombres bastante resolutivos alante, eran capaces de doblegar a una zaga que en esta ocasión el Club Deportivo y Liturgi la tenía compuesta por prácticamente juveniles que lo fueron hace escasamente dos temporadas. Y llegó así de esta manera el minuto 19. Fue una pérdida del balón a la altura de la línea de medios volantes del Linares, que aprovechó por la banda derecha al conjunto visitante para centrar el cuero al otro lado. Y cuando iba a despejar, iba a interceptar el balón, el central del Club Deportivo Liturgi, este revaló y le llegaba Franco a Javi, quien lanzó y colocó un preciso golpe para que el balón se introdujera ajustado al palo, significando ese 0-1. Pues algarabían las gradas entre los seguidores del Linares, que en gran número se dejaron ver en los graderíos del nuevo estadio y de esta forma, como decimos, los 19 minutos celebraban el 0-1, hasta llegar al minuto 43. Era precisamente una buena jugada de ataque del conjunto liturgitano cuando Felipe, aprovechando que se encontraba prácticamente en boca de gol, escorado un tanto, pues conseguía alojar el cuero al fondo de las mallas. Era el empate a uno, era el delirio, en este caso ahora, de la afición y liturgitana, que como veía como el equipo que llaman de talonario, no pudo con el equipo de cantera, puesto que todos los jugadores de Liturgi son hijos de Andújar. La afición puesta en pie aplaudía y pocos minutos después, añadía cuatro más el colegiado jiennense, que se llegaba al término del partido. Y una afición tanto de una parte u otra que se mostraron apoyando a su equipo y con toda y absoluta deportividad. Eso sí que es lo bonito y eso fue un ejemplo que dieron las dos aficiones, la de Linares y la de Andújar.